Es por eso que te pido un fuerte aplauso para el señor Cristian Muchas gracias Bueno, para mí es una alegría estar presente en una tarde tan importante Nati, para vos y para toda la gente que se suma a tu sueño y a contar esta historia Yo hice una canción a partir de que conocí la historia de Natalia por una amiga Andrea que me la comentó y bueno, vinieron a mi mente también la historia de amigos que me tocó conocer a lo largo de la vida Es solamente un granito de arena para que ojalá los acompañe a llevar este sueño tan lindo adelante y sea un marco afectivo y emotivo cantando que es una manera de celebrar, de festejar y de llenarse de esperanza Así que ahí va, me encantaría que todos la sepan pero bueno, la presento con toda la alegría Ahí va, Hijo del Corazón Basta con verte para entender todo lo que hay por aprender en este viaje que hacemos juntos Basta sentirte junto a mí para saber que soy feliz que sos mi lugar en el mundo sueño con verte despegar y que se puedan realizar todos tus sueños este amor es tan grande este amor es tan grande no da ni en la piel ni en la sangre ooo aumenta Hijo del corazón Hijo del amor Hijo del corazón Esta aventura que no tiene fin Este milagro que nos toca vivir Es el mejor regalo de la vida Sé que algún día al mirar hacia atrás Nuestros recuerdos nos van a abrazar En una fiesta de amor y alegría Cuando me busques yo estaré En lo más hondo de tu ser Donde viviré siempre Este amor es tan grande No da ni en la piel ni en la sangre Es un milagro, una bendición Hijo del corazón Hijo del corazón Hijo del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!